Me quedo dormido No digas Nilo, no digas Nilo No me metes ese nombre No me metes ese nombre No me metes ese nombre creo que lo tengo, me eché la humo, no creo cuidado, cuidado es porque esta humo ya, tranquilos quieto, quieto muchachos oh no, eres chihuahua quieto muchachos no, han sentido el temperamento de chihuahua hola tranquilo Sam tranquilo Sam no es el que se me echó con bosco como son blancos los dos se nota el toque que van los perros asi como de pisarte loco a un gato si no 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 no